Ahí te voy de nuevo Con estas chilenitas Nos vamos al lado Para toda la gente De Guerrero y Oaxaca Y a tu nuevo paisano Y échale compita checo Hasta Inoznar, California Que siga sonando la música mixteca Y el saludo va Para mi compa Axel Moquiroz Y para toda la gente De Coyul, Oaxaca Ahí te va mi compa El misteco alegre Y sus teclados El Cerro del Aire Y Coyulán de las Flores Oaxaca Y hasta Santa María, California ¡Echa de ganas! Con mucho cariño Saludamos Para toda la gente De San José, Yozocatú, Oaxaca Báilale, báilale bonito mi gente Coyul, Coyul, Coyul Coyul, Coyul Coyul, Coyul Coyul, Coyul, Coyul Coyul, Coyul Coyul, Coyul Ángel Basurto Coyul Coyul Coyul